Uy, uy, hu, 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 hu. Capo, ¿ves? Costa del Agua. Delí, Papo, Agua. Hermoso, ¿no? Una belleza. Hola, ¿qué praia? Baja de Alagoas. La parte es muy grande. ¿Ves todo lo que vos viste blanco allá? ¿Cómo sigue? Sí. Cuatro aqui. ¿Para qué poco? Tica una bola. ¡Gracias! No se ve que hacen surf Barra de la Goa es una playa más para surfistas Aquí vemos en börjar La familia, los restaurantes, becinas 城keep La vacía de la Vídera una gran visita y es al dólar